¿Refuerzan seguridad en Michoacán para evitar el resurgimiento de los caballeros templarios o la incursión al estado de otro cártel delictivo? Se han puesto una operación de blindaje, podríamos llamar, en los límites principalmente con el estado de Jalisco y otros estados circunstanciales como Guerrero, para que grupos delictivos de otras entidades no quieran sacar ventaja y establecerse aquí. El encargado de la seguridad en Michoacán, General Pedro Felipe Gurrola, aseguró que tras la captura de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, la organización delictiva que encabezaba quedó desarticulada. Esa organización delictiva se encuentra disminuida desde luego porque ya los liderados principales ya no están. Esa organización ya ha sido, digamos, desde el punto de vista operativo, desarticulada. Sin embargo, reconoció que los delitos del foro común se incrementaron exponencialmente, por lo que habrá de reforzarse el trabajo para atacarlos. A la sombra de estas actividades delictivas se incrementan otro tipo de actividades de orden común. Y ahora nos estamos enfocando en el grupo de coordinación a ese tipo de actividades que son, pues, se ha incrementado, por ejemplo, el robo a casa habitación, el asalto a transantes. En coordinación, los gobiernos estatal, federal y municipal han iniciado una serie de foros de seguridad por todo el Estado para detectar el índice delictivo de cada región y, asimismo, planear las estrategias de ataque. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.